Compadre No me cambia camino por vereda, no me cambia camino, compadre No me cambia camino por vereda, no me cambia camino Me lo dijo un campesino debajo de una arboleda quien añoraba el camino desde la estrecha vereda No me cambia camino por vereda, no me cambia camino, compadre No me cambia camino por vereda, no me cambia camino Oígalo bien mi vecino, por si un día se me enreda Lo que tiene el buen camino, hace falta en la vereda No me cambia camino por vereda, no me cambia camino No me cambia camino por vereda, no me cambia camino Por eso llega primero, y en unos seis días se queda Andando por el sendero, sin cambiar por la vereda No me cambia camino por vereda, no me cambia camino No me cambia camino por vereda, no me cambia camino No me cambia camino por vereda, no me cambia camino Ay, oye, yo no cambio el camino, no lo cambio, porque siempre yo sé por dónde ando No me cambies camino por vereda, no me cambies camino, compadre No, no lo pierdo tampoco, pa' que veas que es mejor el camino que la vereda No me cambies camino por vereda, no me cambies camino por vereda No me cambies nunca tu camino que estás ahí Ahora que tengo que decir azúcar, ya no vi gente, que es lo tuyo viejo Lo que quiero es que no me cambies camino, siguen lo tuyo pero por Dios Que no me cambies camino, no me cambies camino, que no me cambies camino Que no me cambies camino, que no me cambies camino No me cambies camino por vereda, no me cambies camino por vereda No me cambies camino por vereda, no me cambies camino por vereda Por donde quiera se va No te cambies camino, compay Ay, compay, compay Te vas a equivocar, vamos